Este es el accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en la avenida del ferrocarril. Allí los vehículos de placas FMC 160 y KKB 463 chocaron al parecer porque uno de los conductores omitió la señal de pare. Igualmente en las noticias pudo conocer que el exceso de velocidad habría sido también una de las causas del choque. En este hecho no hubo heridos, solo hubo daños materiales.